El ausentismo laboral por el alza en los contagios de COVID-19 alcanza hasta el 20% en algunos sectores, de acuerdo con líderes de cámaras empresariales en la Ciudad de México y Estado de México. Sin embargo, las afectaciones en esta quinta ola han sido menores que en las pasadas. El presidente de la Coparmex en la ciudad, Armando Zúñiga, explicó que este ausentismo ha pegado principalmente a las pequeñas y medianas empresas de máximo cinco personas, las que incluso han tenido que cerrar por falta de trabajadores. Comentó que esto afecta económicamente a las empresas porque deben hacer el pago de horas extras o tienen que contratar personal eventual para que no se interrumpan las operaciones. Pero dentro de las buenas noticias dijo, está que las personas se están recuperando en menor tiempo. La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño y también la Coparmex informaron que el dato estimado que tienen es que el ausentismo causado por esta última ola de COVID-19 ha sido entre un 15 y 20%. Asimismo, entre el 7 y 8% de los pequeños comerciantes en la ciudad han sido alcanzados por esta quinta ola del COVID. De acuerdo con Gerardo López Becerra, presidente del Consejo Nacional para el Desarrollo del Comercio en Pequeño, quien señaló que este número de contagios y el ausentismo laboral no ha sido tan grande y notorio como en la primera o segunda ola del virus. En el Estado de México, el incremento de contagios por COVID-19 es cada día más evidente. De acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial, la presidenta Laura González informó que tan solo en junio se han duplicado el número de incapacidades por contagios de COVID-19. Ante las delegaciones del IMSS poniente, se han registrado 11.518 casos y en el IMSS oriente suman 31.377, es decir, un total de 42.895, por lo que las empresas se encuentran en extremas medidas de prevención para proteger al personal al interior y solicitaron que la autoridad estatal, así como municipal, se haga cargo de los cuidados en el entorno público. De acuerdo con el presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, Gilberto Sousa, han reflejado una disminución mínima mucho menor a la de las olas anteriores, en las que se retrajo la economía como consecuencia del confinamiento, que quizá no rebase el 5% y de acuerdo con las cifras de las olas anteriores, en enero de este año alcanzó hasta el 20% el ausentismo laboral y fue de hasta 30% durante la tercera ola, según las cámaras empresariales.